y hola amigos y amigas como están espero que bien tengan todos un gran programa salud les dice lo mejor bueno amigos y amigas hemos aquí en libibus y morero en esta ocasión venimos con un poquito de información chiquitica chiquitica y pues para a los que les pueda interesar quieran saber algunos quieren saber otro no tanto y otros quieren más o menos como descubrir nuevas cosas bueno amigos y amigas ahora sí para los que quisieran saber la beta de libibus y morero ya está disponible totalmente gratis en la play store así que pueden venir a la play store y descargar esta dieta de libibus y moreros si usted quiere quería probar el bus no bueno a como saben pues la venta sólo la tenían la tenía la tenían por medio del in pero esa vez no se halla han publicado en la playa sobre pues y pues aquí está como se mira el juego ahorita se lo vamos a ver adentro que ya jugamos en tico y pues amigos y amigas antes de continuar pues con la información de pues y me como un gameplay les doy un poquito más de información de esto y es que este juego pues no lo han desarrollado rápidamente porque el creador ha dicho ha comunicado de que prácticamente sus instrumentos no eran los muy adecuados para hacer un juego rápidamente pero que ya les llegarían mejores cosas con mejores núcleos para poder continuar con su desarrollo más pronto así que puede que algo tenga que ver eso con la aplicación quien sabe bueno aquí se tiene ciudades realistas iluminación realista varios climas tiene climas listo interiores en los interiores y hay unos interiores detallados si ustedes pueden observar bueno ahora sí vamos pues y nos dirigimos a la fueguita yo bueno para aquí para aquí está bueno así es como luce así es como luce entonces vamos a entrar al juego para mostrárselo bueno como es una venta sólo puedes robar en la ciudad en la ciudad y en ciertas partecitas como saliendo de la ciudad pero más no puedes hacer todavía viajes largos bueno aquí está el menú aquí está el menú de jugar tenemos el menú aquí de de opciones de créditos y de salir vamos a ir a opciones y aquí tenemos como en modo de gráfico si usted quiera utilizar por la resolución vamos a darle volver voy a dejarlo como lo tengo vamos a darle en jugar y no